Esta canción es una canción muy viejita Con Mario 1920 Te quiero Dijiste Tomando mis manos Entre tus manitas De blanco marfil Y sentí en mi pecho Un fuerte latido Después un suspiro Y luego un chasquido Y un beso Fátil Te quiero Dijiste Tomando mis manos Entre tus manitas De blanco marfil Y sentí en mi pecho Un fuerte latido Después un suspiro Y luego un chasquido Y un beso De mi Muñequita linda De cabellos De cabellos de oro De dientes de perra Labios de rubí Dime si me quieres Dime si me quieres Y a veces Y a veces escucho Si te quiero Quiero mucho, 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 mucho Tanto como entonces, siempre hasta morir Ay, churro, buenita mía, ¿dónde? ¿dónde estarás? Y a veces escucho un eco divino Que envuelto en la brisa Parece decir Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces, siempre hasta morir ¡Malo!